El día de ayer se llevó a cabo el inicio de los foros de participación ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, PED, 2019, en donde el gobernador interino del Estado del Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, destacó la gran participación de toda la población en Huachinango. En representación del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, el subsecretario de Desarrollo y Capacitación de la Secretaría de Turismo y Cultura, Fabián Valdivia Pérez, presidió el inicio de los foros de participación ciudadana. Asimismo, Fabián Valdivia Pérez señaló la importancia del trabajo conjunto de la administración pública y la ciudadanía, ejercicio que servirá para crear el diálogo con el objetivo de conocer todas las necesidades de la población. Por su parte, el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eliodoro Lunavit, destacó la pluralidad del encuentro y la participación de los ciudadanos que al plasmar sus propuestas ayudarán a la puesta en marcha de programas sociales. Además, Eliodoro Lunavit explicó que al instalarse las mesas de trabajo los asistentes expresan sus necesidades en temas relacionados con Seguridad Pública y la forma de gobierno a fin de alcanzar la paz, innovación, competitividad y empleo, desarrollo humano, equitativo e incluyente, infraestructura, movilidad y desarrollo sostenible y sustentable. Las conclusiones que se recopilen en las mesas de trabajo servirán para la integración de los cinco ejes con los que se trabajará en la integración del Plan Estatal de Desarrollo. Los foros de participación ciudadana continuarán el día de hoy 6 de marzo en Teciutlán, jueves 7 en Chalchicomula de Sesma, viernes 8 en Tehuatán, y continuarán el martes 12 en Acatlán de Osorio, miércoles 13 en Atlixco y concluirán el jueves 14 en Puebla. Con estas acciones, el gobierno dirigido por Guillermo Pacheco Pulido refrenda su compromiso con todos los ciudadanos y ciudadanas para seguir trabajando en aras del bienestar de toda la población. Con información de Twitter y Gobierno de Puebla. Fotos, Twitter, foto, Twitter, arroba Guillermo Papp. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!